A este individuo que ustedes ven aquí en este video, Ricardo Anaya, el Ricardín Canallín, ese que no pisa México, no pone un solo pie. Ah, ¿cómo hace videos? Y farandulea, critica, hasta sugiere, da sugerencias de cómo gobernar un país en el cual él le debe muchas explicaciones a la justicia y no puede poner ni la nariz en la frontera con México porque le van a decir, a ver, papacito, venga para acá, platícanos cómo le fue con los regalitos que obtuvo de Pemex gracias a los maletines que les dio Peña Nieto para aprobar rapidito sus reformas. Por eso ni se aparece. Sin embargo, dice que él vive tan angustiado, tan mortificado y le duele tanto a Ricardo Anaya, la pobreza de los mexicanos. No se explica, Ricardín, por qué los mexicanos somos tan desdichados y la pobreza no nos deja. Sin embargo, él, haciendo numeritos, cálculos, por aquí, por allá, vean nada más lo que se atreve a declarar este sujeto Pelele, títere, llámele como quiera. Wannabe, un panista más. Escúchalo. Hay otras cosas que tenemos que mejorar. El tema, por ejemplo, de la pobreza extrema, Carlos, yo sí creo que es un imperativo. No puede haber en pleno siglo XXI en México casi 10 millones de personas que no tienen lo mínimo indispensable para sobrevivir. Es decir, que no tienen para comer. Pobreza extrema, no pobreza en general. ¿Cuánto van a estar mencionando? ¿Cuánto ingreso? A la esposa y yo lo puedes, puedes entrar ahorita a la página como 400 al mes. Entre mi esposa y yo lo puedes, puedes entrar ahorita a la página como 400 al mes. Mi vida, entre su esposa y él haciendo un calculito ganan como 400 mil pesos al mes, pero le duele, le duele la pobreza de los mexicanos y no es posible que estemos viviendo con la pobreza de los mexicanos. Pero no lo vemos, ni lo vimos legislando como diputado a favor de los mexicanos, ni cuando estuvo al frente del Partido Acción Nacional, lo vimos haciendo un solo proyecto para elevar la calidad de vida de los mexicanos. A ellos les conviene tenernos así, sobajados. Nos vamos a dar cuenta o nos vamos a despertar ya. Porque un personaje como Ricardo Anaya, que vive en Atlanta, que sus hijos van a escuelas privadas en Estados Unidos, que usted no tiene idea de lo que cuestan. La gente en Estados Unidos no paga escuelas privadas, ni la gente de dinero, porque además las escuelas públicas tienen una calidad impresionante, pero las privadas cuestan una la nota. Pues el Ricardo Anaya sí tiene para pagar colegios en México, Europa, Estados Unidos, Andorra, las Islas Marías, donde sea que el señor quiera vivir hasta en el Triángulo de las Bermudas, el dinero le alcanza al personaje que se duele de la pobreza. Y le quiero recordar que esos 10 millones de mexicanos con los que inició este sexenio y los cuales van a la baja, fueron resultado de todos los gobiernos prianistas que se aprovechaban de los mexicanos, que pagaban sueldos miserables, de empresarios que no pagaban impuestos y caciqueaban a sus empleados. Es el resultado de tener personas doble moral como Ricardo Anaya al frente de este país. Es hora de que despertemos y dejemos de querer hacernos las víctimas, las personas buenas y los solucionadores de todos los problemas cuando hemos sido parte del problema. ¿Verdad, Ricardo Anaya? Porque el maletincito con más de 6 millones de pesos que te dieron para aprobar la reforma que ya dijo Lozoya en su declaración ante un juez. Esa sí es la realidad, Ricardo Anaya, no darte golpes de pecho diciendo que te duelen los mexicanos y después decir tan campante que ganas 400 mil pesos mensuales. Hay más o menos. Así, así la doble moral de los panistas en este país. Gracias. Gracias. Gracias.